Capítulo 7 Los nuevos señores de la pobla de Rugat Los Borja y su memoria histórica 1499 El capítulo de hoy contiene dos rombos como los de antes o para mayores de 18 años, a abstenerse menores. Puede herir la sensibilidad del espectador. Le aconseja no visualizarlo en horario infantil. Antes de empezar, una aclaración relacionada directamente con este nuevo cambio de señor feudal de nuestros antepasados. Se trata de la historia del condado de Albaida, que desde 1471 estuvo en manos de Lluís Joan del Milá, Borja y Centelles, cardenal, sobrino del papa Calixto III y primo hermano del papa Alejandro VI. Posteriormente también emparentado con Fernando el Católico y con Carlos I. Y creadores del marquesado de Albaida de los Milá-Aragó. Como anécdota, la historia de su noveno marqués, el destacado político demócrata José María Orense Milá de Aragón Herrero, que vivió durante el siglo XIX y que llegaría a presidir las Cortes durante la Primera República en 1873-1874. El buen marqués y demócrata, cuando visitaba Albaida, era marqués por la mañana, pero por la tarde se cambiaba de ropa y se dirigía al Casino Demócrata, donde dejaba de ser marqués para ser el ciudadano Pepe. En la Edad Media se daban continuas tensiones entre la nobreza, todavía guerrera, por la posesión de territorios y vasallos. Existía una vieja disputa por el Pla de Misena, ya que desde un principio había pertenecido al husum o término del Castillo de Carbonera y no había pertenecido a los territorios del Castillo de Ruat. En 1490, Yohme del Milá, conde de Albaida, compró a los Beisbís la varonía de Bélgida, Otos, Torralba y Misena. Para evitar conflictos con los Romeu y Anzol, señores de la Pobla, Gobernación Real realizó esta partición. Para el conde de Albaida, Misena de arriba, por el camino de la Pobla a Torralba hacia arriba. Para los Romeu y Anzol, señores de la Pobla, Misena de abajo, del camino de la Pobla a Torralba hacia abajo. Yohme del Milá plantea, plantó en su parte, las orcas señoriales para demostrar a los Aguiló que había salido ganando en la partición. Aguiló Romeu, el señor de la Pobla y de Castillo de Ruat, cramó justicia y convocó a sus vasallos en Ost e Cabalcada, es decir, a la guerra. Según el cronista Viciana, concurrían los bandos que tuvo la nobre casa de Aguiló con el conde de Albaida y varón de Otos, por el poner de los mojones, de los términos de la tierra y otros intereses de honor y de la varonía. Y por ello vinieron a parar en esto. Que Lluís Aguiló, señor de la Pobla, en el campo de Misena, sobre el cual fue la principal cristión, y por ende le quedó el nombre durante un tiempo a Misena de campo de los Aguilones, hizo ayuntamiento de sus deudos, amigos y criados, hasta ciento y cincuenta de caballo y tres mil infantes, en que gastó muy largo por su honra. Y por favorecerle llegaron el conde de Oliva, el conde de Cozentaina, el conde de Aranda, el conde Aversa, don Pere Masá, señor de Yuchente y de Moisés, señor de Cardona, don Alonso de Cardona y otros muy principales caballeros. Imaginar ahora por el pra de Misena a el señor Aguiló, señor de la Pobla, acompañado de ciento cincuenta caballeros y tres mil infantes. Y por otra parte los Milá, los conde de Albaida, con sus caballeros y como peones los vasallos de Albaida, Bélchira y otros. Finalmente no llegaron a combatir porque en ese momento apareció el gobernador del reino con tropas reales y les amenazó de que no continuasen con la batalla. Al parecer, el francés Aguiló Romeu, señor de la Pobla y alguno de sus caballeros, son en trache en Misena, loc de dit conte, e diguen paraules inchurioses contra el conde de Albaida, han alancegat desportes de la casa del señor. Aon non y habia ningun quis se les resistis. Es decir, que el señor Aguiló, disconforme primero con la partición y disconforme con no poder entrar en batalla, entraron en Misena, donde había al parecer una casa señorial y crabo una lanza contra la casa señorial de los condes de Albaida. El rey castigó a los Aguiló, pero no a los Milá, que ya estaban muy endeudados anteriormente con César Borja. Como los Aguiló, señores de la Pobla, no podían pagar la multa real, se vieron obligados a vender la baronía de Rugat y con ella Castelló de Rugat, la Pobla de Rugat, Ayelo de Rugat y el desaparecido Ráfor de Castelló por un precio enorme en su época. 631.210 suerdos valencianos. El comprador de esta baronía, en este caso compradora, María Enríquez de Luna, duquesa regente de Gandía, prima hermana del rey Fernando el Católico. Así, desde 1499 y durante algunos años, la Pobla volvería a tener como señora feudal a una mujer. Y desde entonces, hasta el siglo XIX, formaría parte de los territorios de la familia valenciana más importante de la historia, los Borja. Una familia que aportó dos papas a la Iglesia Católica y que durante sus papados, el valenciano formaría parte de la corte papal en el mismo nivel de prestigio cultural que el latín. Y de hecho, cuando en 1911 se inicia el cambio de nombre histórico de la Pobra de Rugat por Puebla del Duque, la justificación histórica es su pertenencia desde 1499 al Ducado de Gandía. El señorío de Gandía, de donde procedía María Enríquez, compradora de la baronía de la Castelló de Rugat y de la Pobla, se había convertido en un espacio privilegiado. Su momento de esprendor correspondió al duque Alfonso de Aragó el Chove, entre 1358 y 1422. El duque dirigió el crecimiento de su riquísima base económica, la Cañamel, el único edulcorante antes de la llegada de la Caña de Azúcar de América, trabajada por vasallos musulmanes en terribles condiciones. Edificó el Palau Ducal y el Monasterio de Santinoni de Cotalva, una joya del patrimonio histórico valenciano. En la corte del duque Alfonso el Chove se dieron cita a algunas de las principales personalidades de la cultura valenciana, como el gran poeta Ausies Marc, Joanot Martorell, autor de Tiral Loblán y Joan Royce de Corella. El Papa Alejandro VI Borja compró el ducado para su hijo Perelluis. María Enríquez, la duquesa regente que había comprado los derechos señoriales sobre la Pobla, se había prometido con 15 años con Perelluis de Borja, primer duque de Gandía, quien murió antes de consumarse el matrimonio. Perelluis era hijo primogénito de Rodrigo de Borja, cuando era cardenal diácono y de madre desconocida. Por tanto, era hijo del futuro Papa Alejandro VI. Su siguiente matrimonio es una imagen de la alta política de la época. Rodrigo de Borja, futuro Papa Alejandro VI, había tenido cuatro hijos con su amante Vanosa Catanei, Joan, César, Lucrecia y Chofré. Se propuso al Papa Alejandro VI casar a María Enríquez con su hijo Joan de Borja, hermanastro de su primer marido. Conveniente el matrimonio, ya que los Borja emparentaban directamente con el rey Fernando Católico. De hecho, este matrimonio supuso la petición al Papa de la concesión a los reyes de España del título de muy católicos, que los igualara a los reyes de Francia, que llevaban el título de cristianísimos. Alejandro VI solamente permitió el título de católicos, como son conocidos históricamente Isabel y Fernando. Sin embargo, Joan de Borja, segundo marido de María Enríquez, fue asesinado en junio de 1497 en Roma y arrojado al Tíber, junto con sus sirvientes también asesinados, imputándose el crimen a su hermano César o también, según otros autores, a su hermano Chofré, ya que, al parecer, Joan de Borja mantenía relaciones con la esposa de Chofré, Sancha de Alagón y Gacela. María Enríquez, otra vez viuda, pasó a ser duquesa regente de Gandía, llevando una política independiente de los Borja. Se desprendió de sus posesiones italianas para ampliar considerablemente su patrimonio alrededor de Gandía, mientras esperaba la mayoría de edad de su hijo. Aprovechando las consecuencias de la cuestión de Misena, extendió el poder de los Borja de Gandía y de los Mirá Borja de Albaida con la compra del condado de Albaida, de las varonías de Bélgida, de la varonía de Otos Torralba y de Misena y, como hemos visto, de la varonía de Castillo de Rugat y de la Pobla de Rugat. El motivo directo por el interés de la varonía de Castillo y de la Pobla es que aportaba al educado de Gandía unas considerables extensiones de tierra cultivables de cereales, de la cual era deficitaria Gandía. La obra de María Enríquez, primera señora relacionada con los Borja de la Pobla, es importantísima en la historia de Gandía. Remató la SEU, contrató a Paolo de Sanlocadio para realizar su retablo y, sobre todo, colonizó los marjales. Como era habitual en la época, cuando su hijo mayor, Joan de Borja, tercer duque de Gandía, se hizo cargo del ducado, se retiró al convento de Santa Clara como abadesa. Por tanto, el primer señor masculino de la Pobla, Joan de Borja, tercer duque de Gandía, sería uno de los nietos del Papa Alejandro VI. La historia de los Borja, de esta familia ya universal, que ostentó el título de señores de la Pobla de Rugat durante más de 300 años, merece que lo detengamos en ella. La visión más extendida y popular de esa familia, y entre ellos del Papa Alejandro VI o de su hija Lucrecia, se refiere a una familia que reinaba el incesto, las orgías, los asesinatos o una lujuria extrema. Como retrata este famoso cuadro, un vaso de vino con César Borja, que desarrolla la popular idea que César Borja mató a su padre. Una visión negra sobre los Borja que se ha construido desde los escritos de los enemigos de los Borja o Borchias, como se conocían en Italia ya en su época. Un ejemplo es el relato sobre el famoso banquete o ballet de las castañas, celebrado un 30 de octubre de 1501 en el Palacio Apostólico del Vaticano y, según la leyenda negra, organizado por el propio Papa y su hijo César. Al banquete se invitaron a las personas más poderosas de Roma. Después de la cena se organizó un baile con prostitutas. Se colocaron candelablos en el suelo con castañas entre ellos y las prostitutas desnudas tenían que coger con la boca las castañas pasando por las velas. Había premios, dobretes de seda, pares de zapatos, sombreros para los hombres que tuvieran más relaciones con dichas prostitutas. Mientras tanto, los sirvientes llevaban la cuenta. Este famoso baile o ballet de las castañas parece ser, según los estudios históricos, a que verdaderamente existió pero que el Papa no asistió a dicha fiesta. Y es una muestra más de la leyenda negra contra los Borja. Esta imagen de los Borja se ha popularizado gracias a literatos muy reconocidos como Víctor Hugo, Alejandro Dumas, hasta alcanzar su mayor impacto popular con la novela de los Borja de Mario Puzo. De hecho, este novelista se inspiró en la familia de los Borja para su inmortal El Padrino. De hecho, la memoria histórica se construye casi siempre más a través de estos mecanismos populares como el teatro, la novela, la música, el cine, pero muy pocas veces escasamente científicos o históricos. Los Borja no fueron santos, pero tampoco son muy diferentes a la alta política de la Europa de la época o de Italia, unos años en el cual el asesinato no era sino la continuación de la política. De hecho, todavía las nieblas de la historia guían el inicio de esta familia. Desde un principio los Borja son un ejemplo de movilidad social. Su origen se sitúa en la población zaragozana de Borja. Ya aparecen en la conquista de Yeume I y aunque parezca que procedían de Gandía, los Borja están relacionados en un principio con Sátiva. Y desde un principio nos aparecen Borja campesinos, Borjas artesanos o Borjas muy pequeños nobles. Una rama parece señalar a unos Borjas prebellos, es decir, a unos Borjas no nobles. Doménec o Domingo Borja era Churad de Sátiva, un cargo municipal, pero al parecer no era noble. Si esto es así, su nieto Alfonso, Papa como Calixto III, sería uno de los pocos papas no relacionados con familias nobiliarias. Doménec Borja y Francina tuvieron varios hijos. Uno de ellos, de nombre Alfonso, nació en la Torreta de Canals. Llegaría a ser jurista y diplomático del rey Alfonso el Magnani. Alfonso fue elegido Papa en el año 1455, el Papa número 209 de la Iglesia Católica, tomando como nombre Calixto III. La elección se debió a su trayectoria neutral en las guerras internas de la Iglesia y sobre todo por su edad avanzada, como solución de compromiso pasajero. Destacó por su vida al Zeta, pero también por su nepotismo. Otorgó cargos importantes a sus familiares, como sus sobrinos Rodrigo, futuro Alejandro VI, y Joan Lluís del Milá o Pedro Lluís que los hizo cardenales. Su primera decisión fue canonizar a San Vicente Ferrer, puesto que éste le había profetizado que sería elevado a la más alta dignidad a que puede llegar un hombre mortal. Otra tradición dice que Calixto III siempre decía que San Vicente le había dicho tú serás Papa y a mí en Farah Santa. También, en 1456, anuló el juicio a Juana de Arco e instituyó el Ángelus como recuerdo a una victoria contra los turcos en una batalla en Belgrado. En esta segunda rama borgiana se puede calificar como la rama nobre bastante bien documentada. González Gil de Borja era caballero en 1346, aunque el apellido Gil lo introdujeron para parecer más nobre. Era un pequeño nobre con una alquería en la Torre de Canals. Su sexto hijo se casó con Isabel de Borja, hermana de Calixto III, de quien se escribió que era mujer muy maronil y de gran punto. Joffre de Borja aportaba en este matrimonio el título nobiliario y relaciones con la nobreza y saber de Borja a su hermano futuro papa. De hecho, Calixto consiguió que el rey perdonara a Joffre cuando asesinó al síndico de Ontiniet. Cuando Joffre murió, sus cinco hijos pasaron a la tutela del futuro papa. Uno de ellos era Roderick o Rodrigo futuro Alejandro VI. Se puede afirmar que Roderick o Rodrigo tuvo una carrera planificada hasta el papado puesto que ya era cardenal a los 20 años. Su tutor, Gaspare de Verona, le describió como es atractivo, con el rostro más alegre y el porte más genial. Tiene el don de la elocuencia aduradora y florida. Tiene una gran habilidad para atraer el amor de las mujeres hermosa y la ejercita tanto con palabras y hechos de manera tan extraordinaria que parece que las atrae como el imán al hierro. A pesar de la leyenda negra en su contra, fue un gran humanista, amante del arte y de la cultura. Ayudó en la creación de la Universitat de Valencia y consiguió la paz entre España y Portugal en el reparto del nuevo mundo con el tratado de Tordesillas. También es verdad que tampoco dudó en utilizar a sus hijos para consolidar el poder de su familia en Italia. Roderick Borgia se convirtió en el Papa Alejandro VI en agosto de 1482 siendo el Papa 214 entre 1492 y 1503. Con Vanosa Cataney conocida en Italia en su época como la concubina del Papa la novia de Cristo o la puta de Babilonia principal almante del Papa y la única con hijos reconocidos oficialmente tuvo varios hijos que son el origen del linaje de los Borgia. César Borgia nació en Roma pero a los 6 años ya le concedieron la renta de la Catedral de Valencia. Era obispo a los 17 y a los 20 arzobispo de Valencia. También sería cardenal y abad del monasterio de la Valdigna. Se dice de él que poseía una gran fuerza. Rompía una lanza con la mano podía cabalgar una semana ininterrumpidamente y su pasión era alancear toros. Es el prototipo del príncipe del Renacimiento un gran militar un gran político y diplomático y sumamente culto ya que fue mecenas de Miguel Ángel de Véneto de Tiziano del Bosco y de Leonardo da Vinci. También se dice que fue el modelo del príncipe de Maquiavelo el primer y gran tratado de historia política. Murió asesinado en Viana durante la guerra civil Navarra. Allí estuvo enterrado hasta que un obispo decidió en el siglo XVI que sus restos no deben reposar dentro de una iglesia y debían ser trasladados a una iglesia en la Rúa Mayor para que en pago de su culpa le pisotearan los hombres y las bestias destruyendo posteriormente su mausoleo. Es el único de los Borgia que continúa con una línea sucesoria en la actualidad en la persona de Sisto Enrique de Borbón Parma y Borbón Buset teóricamente candidato al trono de España por la rama carlista. Su hija del Papa Lucrecia ha pasado como el prototipo del asesinato y de la lujuria. La verdad es que fue una mujer con una gran educación humanista de idiomas. Hablaba latín griego italiano castellano francés conocía música canto dibujo y cultura religiosa. Ya a los 14 años se casó con un noble italiano. Según escribió el humanista Estefano Infesurra para celebrar dicha boda hubo festivales y orgías dignas de Madame Lucrecia. Hubo bailes y celebraciones una auténtica comedia mundana y mucho comportamiento escandalosa. El Papa su padre en particular se divirtió mucho arrojando confeti en los colpiños de los vestidos de la señora. Al caer la noche su santidad el cardenal César Borgia el hermano de Lucrecia el duque Juan de Gandía algunos cortesanos y algunas nobles damas se sentaron a cenar. Aparecieron bufones y bailarines de ambos sexos que hicieron representaciones orcenas para diversión de los invitados. Hacia el amanecer Alejandro VI el padre de Lucrecia condujo a la joven pareja a la cámara nuscial. En las prendidas camas sin cortinas ocurrieron escenas tan repugnantes y espantosas que no hay lenguajes para describirlas. El Papa desempeñó hacia su hija el papel de matrona. Lucrecia esa mesalina que había sido introducida en más repugnante y libertinaje en esta ocasión hizo el papel de una joven inocente con el fin de prolongar la obscenidad de la comedia y el matrimonio se consumó en presencia de la familia del Papa. Este relato que forma parte fundamental de la leyenda negra contra Lucrecia es totalmente mentira puesto que este humanista Estefano era un enemigo declarado de los intereses políticos de los Borgia en Italia. Por cuestiones políticas Lucrecia se vio obligada a divorciarse de su primer matrimonio y salvar la vida de su marido ya que su hermano César lo quería matar declarando y firmando falsamente que el matrimonio no se había consumado ya que su marido era impotente. Lucrecia ahora soltera se recluyó en el convento romano de San Sisto donde solamente la podía visitar su padre. Allí tuvo un hijo atribuido a su padre aunque el hijo en verdad era de un empleado papá que era el que le llevaba la comida que fue asesinado posteriormente. Su hermano César concierta un nuevo matrimonio político con Alfonso de Aragó rey de Nápoles para fortalecer la alianza contra el rey francés pero la política nuevamente tiene su influencia en la vida de Lucrecia y un cambio de alianza de César ahora amigo de Francia provoca que Alfonso muera estrangulado en las escalinatas del Vaticano y como las buenas películas de mafiosos murió estrangulado en la escalinata del Vaticano en pena luz del día y nadie vio nada. Lucrecia se casó por tercera vez con Alfonso d'Este hijo del duque de Ferrara. Lucrecia y su esposo convirtieron la corte de Ferrara en un gran espacio de alte y de cultura. Murió en 1519 a los 39 años después de dar a luz el quinto hijo con el duque de Ferrara. Por último también la pobra tuvo como señor a un santo. Uno de los hijos de María Enríquez Joan de Borja tercer duque de Gandía se casó con Juana nieta de Fernando el Católico y tuvo como hijo a Francisco posterior cuarto duque de Gandía aunque es más conocido como San Francisco de Borja. Ingresó en la compañía de Jesús abandonando todo su poder como duque de Gandía donde fue general de la compañía de Jesús de los jesuitas. Se desprendió de todos sus bienes y ejerció de predicador itinerante. Como duque antes de ser jesuita construyó la segunda muralla de Gandía y llevó a la ciudad a un gran apogeo cultural político y artístico. Además de fundar la Universidad de Gandía actualmente Colegio de las Escuelas Pías también destacó como músico especialmente como autor de la Vigitatio Sepulcri. Hasta el siglo XX tenía una imagen en la Iglesia Parroquial de la Pobla y en esta imagen del vídeo podemos ver su máscara mortuoria. El 14 de octubre de 1998 el Consejo Técnico de la Áldica y Vesología Local de la Llanita Valenciana legalizó el escudo heráldico de la Pobla con criterios científicos e históricos en el que tiene una gran importancia el señorío de los Borja. Como podemos ver el escudo heráldico de la Pobla tiene como timbre una corona real abierta. En el primer cuartel sobre un campo o fondo de azul de azul intenso se observa una iglesia de plata y una carrasca de sinopre o verde. La iglesia representa un edificio gótico y la carrasca un símbolo de la tenacidad y laboriosidad por lo que la flor natural como la carrasca se transformó en campo de viñas. Segunda mitad cuartel a la izquierda las armas de la Casa Ducar de Gandía de los Borja Oms y del Papa Alejandro VI señores de la Pobla un toro sobre un fondo de sinopre que está pastando y una bordadura de gules de rojo intenso con ocho haces de oro. Mientras que en el cuartel de la derecha podemos ver un fajado de oro y de sable en seis piezas.